¡Ay, Dios mío, esto es vida! ¡Ay, cómo anhelaba este momento de estar aquí en este paradisíaco y hermoso lugar, Puerto Marqués. ¡Ay, qué bonito es Puerto Marqués! ¡Ay, mira! ¡Gracias, amigo! ¡Ay, mira! ¡Un coquito como tú, chiquito, tiernito! ¡Gracias, papi! ¿Y este a cómo? ¿No me lo vas a dejar a calle? ¡Vara! ¡Vara, vara! La vara pues me va a dejar a calle. Bueno, saludos. Por su permiso. ¡Ay, Cástula Marich en Puerto Marqués, en el restaurante Cata! Y miren nomás, dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Pues vamos a probar a ver qué tal tan sabrosa está. Y para empezar, este coquito. ¡Dulce, rico y fresco coco! ¡Véngase a Puerto Marqués a disfrutar un día de playa! ¡Tráigase a su familia! ¡Tráigase al marido! ¡A su pareja! ¡Al viudo, a la viuda! ¡Pero véngase a disfrutar a Puerto Marqués! ¡Aquí la vida es más sabrosa! ¡Vean nomás! ¡Vale que me acongojo! ¡Vale que me acuerdo que le debo acople! ¡Vale que me acongojo! Me vine a Puerto Marqués porque aquí la playa es hermosa. Y además hay unos ganasos. Miren, ando montada en esta moto. Vamos a dar un paseo. A ver qué tal, a ver si no caigo. Y me agarran los tiburones por ahí. En el mar, la vida en alta broma. En el mar, la quiero mucho más. Sigue por delante, ¿verdad? ¡Saludos amigos! ¡Que viva Puerto! ¡Que viva Puerto Marquez! ¡Hay novento!